Anda dile al tamborero que le de más duro ahora Que si acaso rompe la tambora yo le regalo otro cuero Que si acaso rompe la tambora yo le regalo otro cuero Viene en polva y muy arreglatita Viene la negrita con su blusa albidonada Trae un sol en su mirada y un coral en su boquita Poquita y muy perfumada cual preciosa florecita Yo le voy a pedir que me quiera que sea para mi Nada más que besa su boquín tan quisiera dulce como miel De panal yo le voy a pedir que me quiera que sea para mi Nada más que besa su boquita quisiera dulce como miel De panal No queda duda de nada de que esa negra es bonita No queda duda de nada de que esa negra es bonita Bonita, 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 bonita Vente para acá negrita que por ti me estoy muriendo Vente para acá negrita que por ti me estoy muriendo Tú no ves que me estoy derritiendo por versarte en la boquita Tú no ves que me estoy derritiendo por versarte en la boquita A chirrín, chirrán, en empolvada A chirrín, chirrán, y muy arregladita A chirrín, chirrán, y vive la negrita con su blusa albino nada Trae un sol en su mirada y un coral en su boquita Poquita y muy perfumada cual preciosa florecita Yo le voy a pedir que me quiera que sea para mí Nada más que besa su boquita La quisiera dulce como miel De panal Yo le voy a pedir que me quiera que sea para mí Nada más que besa su boquita La quisiera dulce como miel De panal No queda duda de nada de que esa negra es bonita No queda duda de nada de que esa negra es bonita Bonita, 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 bonita No ves que por tu boquita ya me estoy volviendo loco No ves que por tu boquita ya me estoy volviendo loco Trata tu preciosa trigueñita de que me enamore un poco Trata tu preciosa trigueñita solo me enamore un poco A chirrinchirán viene en polva A chirrinchirán y muy arregladita A chirrinchirán viene la negrita con su blusa de pilonada Trae un sol en su mirada y un coral en su boquita Loquita y muy perfumada cual preciosa florecita Yo le voy a pedir que me quiera que sea para mi Nada mas que venga su boquita tan quisiera dulce como miel Espanar yo le voy a pedir que me quiera que sea para mi Nada mas que venga su boquita quisiera dulce como miel espanar No queda duda de nada de que esa negra es bonita No queda duda de nada de que esa negra es bonita 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 No queda duda de que esa negra es bonita No queda duda de que esa negra es bonita